¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Happy Lovers! Bueno, hoy os prometí dos vídeos, un poco tarde pero estoy aquí. Hoy he querido hacer un cambio en respecto al vídeo de hoy, el año pasado. Sabes que fue un vídeo súper gracioso, de hermano también de fotografía Dani Ruiz. Y hoy queremos hacerlo de otra manera. Esta vez me quiero dirigir yo a vosotros. Siempre quiero hacer cosas diferentes porque al final es lo que vosotros queréis, ver cosas diferentes y en un entorno Happy Lovers. Mucha gente a lo largo de este año me han acompañado y han colaborado conmigo. No me puedo olvidar de nadie, de ninguna de las personas que me han echado un capote de momentos complicados. Agradeceros un año más el que estéis aquí conmigo. Porque al final todo esto es para vosotros y es gracias a vosotros. Si no fuera por vosotros, Happy Lovers no estaría aquí. Todos los comentarios por todos mis seguidores en Instagram, por todos mis seguidores en la página de Facebook. Cada día somos más, más suscriptores en Youtube, más manitas arriba, más comentarios. Es un no parar de crecer y también un no parar de un esfuerzo que creo que se nota, creo que se palpa. Y nunca lo voy a dejar de hacer porque realmente esto es mi joven, es mi pasión. Espero y deseo que sigamos juntos en una nueva etapa en la que voy a intentar hacer un montón de cosas porque os gustan, porque me lo pedís. Cuento con vosotros y sois un apoyo que aunque seáis chiquititos para mí sois súper grandes. La verdad que para este año nuevo os pido salud, creo que es la mejor lotería para todos, la salud y la unión. Creo que eso es fundamental y os lo deseo a todos y todas las que veis este canal y las que no lo veis. Pese a que estamos pasando momentos muy difíciles y muy complicados, siempre va a salir el sol. A todos los que lo estéis pasando mal y todos los que vuestras aspiraciones o sueños estén o no hayan sido del todo lo que queríais o lo que soñabais, no dejéis de luchar y no dejéis de persistir en aquello que queráis hacer. Un saludo muy fuerte, un beso muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. Felices fiestas y feliz Navidad. Hasta luego. Happy Lovers.